¿Por qué te sientes sola si yo estoy a tu lado? ¿Por qué no me responde cuando yo te estoy llamando? ¿Por qué no te levanta cuando te extiendo mi mano? ¿Por qué te sientes triste en medio de tu quebranto? Si yo soy quien abro las puertas, ¿quién no se dejará? Si yo soy el que hago bailar, ¿quién te tocará? Hoy deberí dominarte y decirte que ves Aunque el diablo se levanten de él Contigo anda el gigante Toma la espalda, levántate Los dueños son de nada, ¿sabes? Hoy no me vengo a ayudarte Hoy deberí dominarte Cuando tú estás en la profeta Cuando tú estás en la profeta Cuando tú estás en la profeta Y la victoria te daré Con tu confianza en mí Y la victoria te daré ¿Por qué te sientes sola? Si yo estoy a tu lado ¿Por qué no me descone? Cuando tú estás en la profeta Cuando tú estás en la profeta ¿Por qué no te levantas? Cuando extiendo mi mano Porque te sientes triste en medio de tu quebranto Si yo soy el que abro las muertas, ¿quién las cerrará? Si yo soy el cual que abro las muertas, ¿quién la tocará? Hoy te he perdido mi espinada, para decirte que veré Aunque el diablo se levante, conmigo allá se le canse Toma las canas, levántate, los cuerpos de la tarde Hoy te he venido a ayudarte, hoy me he venido a controlar Cuando tu pasen la prueba, le daré Y cuando estén pasando, conmigo allá se le daré Con tu cobrirás a ti, y la gloria se le daré Toma las canas, levántate, los cuerpos de la tarde Con tu cobrirás a ti, y la gloria se le daré Cuando estén pasando, le daré Cuando estén pasando, me he venido a controlarte Los cuerpos de la tarde, yo me he venido a controlarte Cuando estén pasando, me he venido a controlarte ¡Gracias por ver el video! 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 Y yo estoy aquí, y yo estoy aquí, y yo estoy aquí, y yo estoy aquí. No llores más, ni vas a llorar, venga aquí a mi beso, que yo me consuelo. Yo te amo, yo te amo de todo corazón, de todo corazón. Él te dice, penea, 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 penea Y levántate, y recorra tus muertos, que yo estoy aquí, en tu me lanzaré, en tu me lanzaré, en tu me lanzaré, en mi nombre hay poder, yo no te he dejado, no es una fácil, pero yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, y toma la espada, y recorra mi espada, y toma tu espada, y toma tu espada. Y yo estoy aquí, y yo estoy aquí, y no lo voy a hacer, porque eres mi Dios, eres mi Dios. Y cuando te sientes triste, cuando te sientes que no puedes dar, cuando estás en la prueba, batallas, vengan, en tu me lanzaré. Y cuando estás triste, Él está ahí, y cuando tienes miedo, Él está ahí, y es benevolente, y es benevolente. Y hay poder, y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Jesús te dice, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y el Espíritu Santo, Jesús te dice, yo estoy aquí, 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 yo estoy aquí. Vivió con su hijo, y él murió por vivo a mí Pero ahora vive, cuando siempre se está muriendo El niño, y se ve la vida Levántate, levántate, levántate Te dice que tú eras puesto Si toma las manos, toma las manos Levántate, él está aquí Para una vez que la contó la alegría Y atrás la alegría Él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí Él te dice, él te dice Y toma las manos Y toma las manos Y toma las manos Y levántate Y toma las manos Levántate Levántate Levantate 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!